Hola, ¿cómo estás? Y llega el martes, ya estamos en el último tirón que nos queda de este fin de semana XXL. Espero que ya estés descansado, que hayas disfrutado estos días con familia, con amigos. Y si todavía no lo hiciste y tenés la chance de hacerlo, bueno, aprovecha este día martes que tenemos por delante. Y para eso estamos acá, para contarte cómo va a estar el tiempo en el país que se viene con temperaturas nuevamente acordes a esta estación que estamos transitando. Después de días anteriores con temperaturas más frías, más frescas, de a poquito la situación empezó a normalizarse en la mayor parte del país. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste litoral, que cuenta también en este día martes con viento norte, sol presente, nubosidad variable y el calor que se vuelve a hacer sentir, máximas que van a llegar hasta los 34 y 35 grados. Viento norte y nordeste para la franja central. Vuelve a aportar un poquito más de humedad al ambiente, este viento del cual venimos hablando. Nubosidad variable que vamos a tener en esta zona y las temperaturas que también van a ser un poquito más altas comparado con los días anteriores del fin de semana. Vamos a llegar hasta los 31, 32 y 33. Viento norte también para la región de Cuyo. Nubosidad variable, máximas que llegan hasta los 34. Así que volvemos a hablar de manga corta, de musculosa, pero hacia el oeste de la región no descartamos que en zona de cordillera aparezca el tiempo inestable. Si nos vamos para el noroeste del país, también viento norte, nubosidad variable y también podemos tener tiempo inestable en la franja central como también hacia el oeste, máximas que van a llegar hasta los 34. Y en la Patagonia seguimos con la misma situación que venimos teniendo desde días anteriores. Nubosidad variable, sol presente, viento del oeste y tiempo inestable que aparece en el extremo sur del país con máximas de 14, 17 y 20 grados, 25 y 28 para la parte central y volvemos a superar los 30 en el norte patagónico con 31 y 33 grados para este último tirón del fin de semana XXL. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.